¿Qué tal amigos del Bernabéu.com? ¿Cómo está este Real Madrid de Cizú? Está embalado, está embalado. Desde que le metió los 6 goles al Galatasaray, ha cogido velocidad de crucero y ya no hay quien lo pare. Decíamos el otro día que habíamos visto sus mejores minutos contra la Real Sociedad. Pues bien, siguiente partido frente al PSG en el Estadio Santiago Bernabéu y volvemos a ver los mejores minutos del Real Madrid esta temporada. Todos son buenas señales, todos son buenos síntomas. Una pena esos dos goles al final. Pero te da para extraer una lección importante. En la Champions te distraes 5 minutos y te la pueden liar cualquiera. Pero las sensaciones muy buenas. Voy a destacar sobre todo a dos futbolistas que están a un nivel espectacular. Fede Valverde, el hombre que le ha cambiado la cara al Real Madrid. El hombre que corre y que tiene un recorrido y que corre por los compañeros que tiene al lado y que hace que estén muchísimo más cómodos. Mira a Toni Kroos jugando comodísimo cuando tiene a Casemiro y cuando tiene a Valverde. Y lo mismo pasa cuando es Modric la persona que entra en el lugar de Toni Kroos. Está funcionando bien. Zinedine Zidane se ha dado cuenta que el pajarito es ya prácticamente un halcón el halcón Valverde y que vale para un roto y vale para un descosío. La mala noticia, la mala noticia la de Den Hazard. Menier, menos mal que eres belga. Menos mal que eres belga. Vaya toquecito que le das por detrás. Vaya cazadita que le das por detrás a tu compatriota. Y al final el susto parece hay que ver todavía. Hay que ver cómo evoluciona. Pero parece que no es tan grave como se podía temer en un principio. Vamos a ver cómo evoluciona poquito a poco el tema de Den Hazard porque estaba alcanzando también su mejor nivel futbolístico. Y luego vamos a fijarnos en Gareth Bale. La pitada del otro día todos la vimos en el Estadio Santiago Bernabéu. El día de la Real Sociedad. Ayer se rebajaron un poco los silbidos. Se empezaron a escuchar más aplausos. Sabemos que el público de Champions en el Estadio Santiago Bernabéu también va a favor de obra y que rema un poquito más. Pero vosotros imaginaros. Imaginaros que Gareth Bale llega a clavar ese gol en el último minuto. Maldito palo. Maldito palo. Porque si mete ese gol aquí se olvida todo. Aquí lo sacamos prácticamente a hombros del Estadio Santiago Bernabéu y se habría dado carpetazo a la situación. Una pena que no entrara ese gol de Gareth Bale. Pero yo creo que da para darse cuenta que es importante. Que si el Real Madrid quiere ganar todas las competiciones necesitamos a todos los futbolistas. Necesitamos a los 25. Y Gareth Bale te va a sumar mucho. Con lo cual yo pediría un poco de cabeza. El público es soberano. Yo eso lo respeto. Se puede expresar como le dé la gana. Pero yo creo que es más inteligente intentar apoyar a partir de ahora al chaval que estoy seguro que también ha reflexionado. Y vamos a hablar también como no del VAR. Del VAR. El VAR de la Champions. Este sí que es el VAR que queremos. Este es el VAR que queremos. No porque en este caso haya beneficiado al Real Madrid. Sino porque es muy fácil. Si es que la máquina está para intentar solventar el error humano. Por eso nació el VAR. Entonces pasa lo que pasa expulsan a Courtois miran la jugada y dicen espérate espérate si es que empujan a Marcelo con las dos manos. Es clarísimo. Algunos quieren hacer polémicas que yo alucino que yo digo pero bueno pero es que no ves que le empuja con las dos manos. Con lo cual es este VAR europeo es tan difícil aplicarlo en España. Por favor apliquémoslo igual. La justicia sería de verdad justicia. Por favor ese es el VAR que queremos todos. Real Madrid este es el camino. Me gusta me gusta pajarito eres un halcón Zizú tranquilo hay que calibrar un poquito lo de esos dos goles finales pero esta es la senda que tiene que seguir el Real Madrid si quiere aspirar a todo. Me gusta lo que veo últimamente. Un beso muy grande amigos del Bernabéu.com ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.